¿Qué les parece si entramos de lleno a la información? Iniciamos con la nueva derrota en busca de una reforma migratoria en el país. Nuevamente, la funcionaria encargada de interpretar las reglas del Senado, conocida como la parlamentaria, rechazó la propuesta de los demócratas que incluía protección temporal contra la deportación y permisos de trabajo para 6.5 millones de inmigrantes sin documentos. Nuestro corresponsal, Javier Vega, está en Washington con las primeras reacciones. Javier, muy buenos días. Y te pregunto, ¿qué implicaciones tiene este fallo? Sí, Aranza, buenos días. Pues implica en lo inmediato que esta protección temporal contra deportaciones, que se conoce como parol, queda fuera de esta propuesta de ley de gasto social del presidente Biden, que sigue considerando el Senado y que, por cierto, sigue empantanada. Es también un nuevo golpe para los defensores de una reforma migratoria que está dejando a los líderes partidistas, pues barajando alternativas en un escenario legislativo que, hay que decirlo, se ha venido complicando. ¡Sí, se puede! Impresionante. Recordemos que todo esto comenzó con una promesa de crear programas por medio de los cuales se debería de poder solicitar residencia permanente. Y hemos venido caminando de allá para atrás. Y esto, francamente, creo que pone en crisis la credibilidad del Partido Demócrata frente a la comunidad de origen latinoamericano en el país. La estrategia demócrata era aprobar las medidas migratorias utilizando el mecanismo de reconciliación, es decir, sin necesidad de negociar con los republicanos, argumentando su impacto en las finanzas públicas, algo que, de principio a fin, no convenció a la parlamentaria. La propuesta no es muy diferente a las previas que hemos considerado. Conlleva cambios sustanciales de políticas con efectos duraderos que superan su impacto presupuestal, consideró la funcionaria del Senado. En respuesta, el líder demócrata y los legisladores hispanos en la Cámara Alta expresaron su desacuerdo y prometieron seguir luchando. Aunque las opciones parecen agotarse, los demócratas aseguran que explorarán todas las vías para que el plan de gasto social incluya un camino a la ciudadanía. Ahora, incluso estos senadores que prometieron seguir luchando no pudieron definir claramente un plan de acción hacia adelante. ¿Qué opciones hay? Bueno, los activistas e incluso congresistas demócratas hablan de la posibilidad de ignorar esta opinión de la parlamentaria, regresar el camino a la ciudadanía a esta propuesta y entonces votarla en el Pleno. Mientras tanto, los tiempos políticos se agotan porque las elecciones de medio término están cada vez más cerca y la posibilidad de aprobar temas trascendentales como este cada vez más lejos. Aranza. Javier, muchísimas gracias por esta explicación y estaremos al pendiente de lo que ocurre en los próximos días. Mientras tanto, seguimos en el tema. La administración Biden rompió las negociaciones para indemnizar a las familias migrantes que fueron separadas en la frontera durante la era Trump bajo la implementación de Tolerancia Cero. ¿Recuerda? Así se lo dijo la Unión Estadounidense de Libertades Civiles o ACLU por sus siglas en inglés al diario The Wall Street Journal, asegurando que ahora el gobierno se centrará en litigar las demandas federales presentadas ante las Cortes por estas familias que alegan daños psicológicos duraderos a causa de las separaciones forzadas y prolongadas. Ahora el Departamento de Justicia no ha emitido comentarios al respecto. Y ahora tenemos que hablar sobre esta nueva ola de contagios, la pandemia, y es que nuevas e inquietantes noticias relacionadas al COVID-19 están en este momento aquí en Estados Unidos. Hay alerta ante un posible rebrote nacional de contagios con la llegada de la variante Omicron. Aquí se lo hemos estado advirtiendo. Muchas instituciones han tomado medidas preventivas. Por ejemplo, las universidades de Nueva York y Princeton cancelaron todas las actividades en sus campus y regresaron a la educación en línea. Además, autoridades sanitarias están recomendando elegir las dosis de Pfizer y Moderna antes de la de Johnson & Johnson. Cuando el mundo parecía estar recuperándose de la pandemia del COVID-19, la variante Omicron llega generando nuevas preocupaciones y amenazando las fechas festivas por su rápida propagación. Próximamente, millones de familias estarán reuniéndose para celebrar Navidad y Año Nuevo, celebraciones que, según expertos, podrían causar un repunte de contagios, como el que se dio después de Acción de Gracias. Desde inicios del mes de diciembre, Estados Unidos ha registrado entre 80.000 y 130.000 nuevos casos diarios, y la mayoría de esas infecciones se han reportado en personas que no se han aplicado ni una dosis de la vacuna anticovid, como ha sucedido en el condado Dallas, en Texas. La última semana, el 71% de personas que se contagiaron por coronavirus fueron personas que no estaban vacunadas, que no habían recibido ni siquiera una sola dosis de la vacuna. El 3% que se contagiaron fueron personas que estaban vacunadas. O sea, que vemos una gran diferencia. Este jueves, un panel asesor de los CDCs recomendó las dosis de Pfizer y Moderna sobre las de Johnson & Johnson debido al riesgo de coágulos sanguíneos que han afectado a 54 personas y han cobrado nueve vidas. Los centros de control y prevención de enfermedades. El doctor Joseph Barón confía en que la inmunización sigue siendo la mejor arma contra el COVID-19 para prevenir muertes y evitar hospitalizaciones. La mejor vacuna es la vacuna que tienes disponible para ponerte. La decisión entre que te dé una complicación rarísima o que te mueras de COVID si te pega un COVID severo, yo creo que es una decisión que cada uno de nosotros hace, pero yo iría más hacia el ponerme la vacuna que estar desprotegido. Nosotros seguimos abordando más temas de salud. El gobierno federal eliminó de forma permanente una importante restricción al acceso a las píldoras que interrumpen los embarazos. Ahora los pacientes también podrán recibir el medicamento por correo en lugar de obtener las píldoras en persona que sean recetadas por proveedores de salud especialmente certificados. La acción de la FDA significa que el aborto con medicamentos autorizados en los Estados Unidos para embarazos de hasta 10 semanas de gestación será más accesible en los estados que la permitan. Esta importante decisión podría profundizar esas divisiones entre los estados conservadores y liberales con respecto al aborto. La policía de Los Ángeles anunció el arresto de tres personas vinculadas a la muerte de la diseñadora mexicana Hilda Cabrales y su amiga y modelo Cristi Giles. Aquí les presentamos ese terrible caso. El padre de Hilda quiere que el peso de la ley caiga sobre aquellos responsables de acabar con la vida de su hija y también la vida de la amiga tras salir de una fiesta una noche en el oeste de Los Ángeles. Cris Cabezas de nuestra estación de Telemundo en Los Ángeles tiene los detalles. La justicia podría estar cerca para dos mujeres en Los Ángeles que habrían terminado intoxicadas mortalmente. Tres hombres fueron arrestados en conexión con la muerte de Hilda Marcela Cabrales La pesadilla comenzó el 12 de noviembre cuando la diseñadora de interiores originaria de Monterrey, México salió de fiesta con su amiga pero nadie supo de ellas hasta el día siguiente cuando Tres hombres llevaron a dos chicas a hospitales diferentes Se trataría de David Pierce de 37 años de edad Michael Ansbach de 47 años y Brent Osborne de 42 Nosotros no vamos a cerrar el ciclo ni vamos a tener una paz hasta que ellos sean condenados judicialmente y se emita una sentencia con todo el peso de la ley para que se siente un precedente en el estado de California Las autoridades creen que podrían haber más posibles víctimas de estos sospechosos por lo que le piden a la comunidad denunciar cualquier delito o interacción que pudieran haber tenido con los presuntos criminales Ir a declarar o acusarlos de las pechorías que fueron víctimas para fortalecer el caso y que estas personas no salgan jamás de prisión Su hija Hilda Marcela de 26 años de edad permaneció en coma por 12 días hasta sufrir muerte cerebral Donar los órganos de nuestra hija porque ella era una mujer muy joven saludable y con ese acto de amor podíamos salvar la vida de nueve o más personas Por lo que las agencias policiales urgen que Que tengan cuidado cuando salgan especialmente en estos días festivos cuando hay muchas fiestas cuando hay mucha gente hay tragos hay alcohol Cris Cabezas Hoy Día Noticias Telemundo Cris, gracias por esta información El padre de Hilda Cabrales a quien acaban de escuchar nos va a acompañar en vivo junto a su abogado para hablar más sobre este doloroso homicidio y también su clamor de justicia Pero tenemos noticias muy lindas porque hoy el Papa Francisco celebra su cumpleaños número 85 Este es un hito sumamente notable porque estamos en medio de una pandemia de coronavirus Él tuvo una cirugía intestinal durante el verano y además recordemos que solamente tiene un pulmón Sin embargo el Papa Francisco está fuerte y hay que recordar que en su papado ha puesto en marcha una consulta sin precedentes sobre cómo hacer que la iglesia esté más en sintonía con los laicos y trabajar de manera incansable para poder añadir más sostenibilidad al mundo post-COVID eso sí con mayor justicia social y económica Así que muchísimas felicidades al Papa Francisco quien hoy está de cumpleaños pero a ver